La agencia de marketing digital NotusLink es nuestro socio del día. Su fuerte es el desarrollo de negocios por internet, actividad que ha dado excelentes frutos en tan solo 4 años. Bueno, NotusLink es una agencia de marketing digital y es una empresa que se dedica a desarrollar negocios por internet. O sea, construir negocios a través de esta plataforma que es tan importante, porque uno puede conectarse con el mundo entero. O sea, estar conectado con cualquier parte del mundo, desde una computadora o desde un aparato electrónico, de tecnología. Entonces, al volver de hacer mis estudios, me contacté con un amigo mío de toda la vida, que ahora es mi socio, en el que empezamos a soltar ideas de cosas que es lo que podemos hacer relacionadas a internet. Y después nos juntamos con nuestro otro socio y salió la idea de crear NotusLink y de empezar a hacer negocios a través del internet. Entre los servicios que brinda constan el posicionamiento en buscadores, el manejo de marca, la publicidad en redes sociales, el branding personal, el desarrollo de sitios web y otros más. Bueno, nosotros digamos que manejamos dos tipos de frentes. El tema de marketing digital, donde nos apoyamos, ayudamos a empresas a hacer posicionamiento en redes, en buscadores, a darse a conocer a través del internet. Ahí, por ejemplo, trabajamos con El Jardín, como El Jardín, con Metropolitan Turing. Trabajamos, hemos trabajado, tenemos experiencias para hacer cosas para Colombia. Por ejemplo, ya hicimos un juego que se usó en Copa América, en Colombia. Ahora lo estamos desarrollando y vamos a hacerlo eso acá con Gama TV. Vamos a lanzarlo con el campeonato ecuatoriano. Y el otro frente es ya hacer negocios donde buscamos ya tener temas internacionales. O sea, donde decimos, donde estamos queriendo acortar el mundo. Hacer algo más corto, ¿no? Tenemos un sitio web que se llama eModels, que es un catálogo de modelos por internet. Si deseas saber más sobre NotusLink, visite www.notuslink.com o llame a los teléfonos 2521-803 y 083-51-2500. También puede escribir a secarcelen.notuslink.com ¡Gracias!